En primer lugar, yo quiero ante todo agradecer a los medios de comunicación, a ustedes, porque sin duda que fueron supremamente importantes para que esto que estamos haciendo en este momento haya tenido un total éxito. Recogimos en sólo cuatro días de trabajo, en sólo cuatro días de trabajo, 7.661 firmas. Y esto, no me cansaré de decirlo, es gracias a que los medios de comunicación le dieron un amplio despliegue a nuestro propósito. Hoy, ante la registradora, estamos presentando esas 7.661 firmas. Y mira que en sólo cuatro días de 850 que buscábamos, logramos más de 7.000 firmas. Eso nos tiene muy satisfechos y esperaremos que con esto podamos solicitarle, que es lo que viene, al Consejo Municipal la realización del cabildo abierto. Cabildo abierto por la no chatarrización de la refinería de Barranca Bermejo. Aspiramos que en el mes de julio se esté llevando a cabo ese cabildo abierto. Precisamente el Consejo, después de que la registraduría termine la certificación, por eso lo hicimos temprano. Nosotros hubiéramos podido recoger muchísimas más firmas y yo sé que es así, porque Barranca Bermejo entera sabe la necesidad de este proyecto y requiere el apoyo y nosotros requerimos el apoyo de toda la ciudad. Entonces, sin embargo, decidimos hacerlo con sólo esas firmas. Por eso, lo que viene es pedirle al Consejo Municipal que prontamente nos haga el cabildo municipal, le ponga fecha y como usted lo dijo, ojalá para el mes de julio.